¿Qué se considera red social? Pues yo diría que una red social es una red donde la gente socializa porque soy muy inteligente Mi voz cuando hablo así es muy fingida cosa que tengo que cambiar en especial el hecho de las pausas y eso se siente extraño, raro, feo, estúpido, ilógico igual que el resto de mí ¿Por qué me atesto tanto? Es algo que me pregunto mucho y eso se ve así es como una persona, un ser humano empieza a decir estupideces mientras se graba porque soy estúpido ya porque quería hablar sobre redes sociales cosas que nunca uso y terminé hablando sobre yo y odiarme y estúpido cosa que soy en fin, en fin, en fin ¿Por qué la gente es así con las redes sociales? ya no hay privacidad o sea, cualquier cosa que una persona haga piense, diga va a terminar perjudicándose y estando en una red social por alguna razón nadie sabe por qué bueno, sí, porque somos estúpidos es como aquí casual cagando no tiene sentido en lo mismo la sociedad está jodiéndose un poco demasiado con eso no entienden que no es necesario buscar estupidez para tomarse una foto o querer más likes o votos o corazoncitos locos del amor y no sé estúpides de chingaderas en especial últimamente no entiendo de dónde demonios sale esto pero hay gente que publica por ejemplo fotos desnudas y saber de dónde demonios salió y por qué por qué las publican hay gente que dice que ay, me hackearon la cuenta y no sé qué ay, es que soy tan pobre perversora porque me hackearon o sea y no si yo no me tomo una foto desnudo no va a salir una foto desnudo y eso es algo que la gente debe cuidarse porque debe hacerlo sí o sí y si una persona no se cuida no o sea tiene que atenerse a las consecuencias porque si yo hago un comentario insultando a las personas que les gusta Maluma porque a mí no me gusta lo detesto me da asco sus letras sus maneras de ser eso todo en especial cuando llegó a mi país que se hizo un despiche dijeron que despiche tenía que ser yo y dijeron que él había estado con un montón de mujeres y chingaderas y lo detesto y si yo digo que lo detesto es posible que una persona que no lo deteste me llegue a decir a mí ¿por qué usted está hablando mal de mi artista favorito? aunque yo no lo considero artista pero si una persona lo considera artista yo tengo que atenerme a las consecuencias si yo digo que no es un artista de frente a una persona que dice que sí lo es porque hay gente así y hay gente que se odia entre sí y algo que las redes sociales han cambiado también es cómo comunicarse porque antes no era imposible es como cómo me comunicó con una persona que está en otro país se podía llamar pues sí pero era una mierda súper cara y la gente no sabía hacerlo también estaban las cartas y tal pero igual es ahora es muchísimo más fácil uno puede conocer una cantidad de gente pero hay otro problema y es que hay gente estúpida otra vez que es engañado por internet o sea otra cosa que no entiendo como diantres es que una muchacha termina publicando videos extraños termina agarrando un video extraño no es porque haya visto alguna página extraña no 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 lo mínimo eso nunca lo he hecho pero creo que ya eso es la gente como que dijo ya pues ha ocurrido tanto que ya no hay que no es tan preocupante se preocupa la gente alrededor de esa persona pero termina siendo como me porque yo nunca me grabaría teniendo relaciones sexuales nunca por dinero no ni por gustos es como por qué demonios lo hago es algo que yo hago porque yo quiero hacer y no voy a hacer dentro de mucho tiempo 15 años 14 bueno 14 en sí no tengo 15 15 los cumplo dentro de un tiempo pero es estúpido estúpido y pero es una palabra que uso mucho también dicho sea de paso que no hay que decirlo algo más la gente detesto a los seres humanos que siempre 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 pasan ay por ejemplo estoy con en el colegio así tranquilamente y de pronto le dicen a una amiga mía que tiene plan ay ay préstame en internet es que necesito hacer racha no tengo ni la puta idea de qué significa racha ni en qué red social es ni en qué demonios bueno sé que es una red social sé que tiene que ver algo con todos los días y pero no sé qué es y es como necesita internet ahora en el colegio para mandar una foto de mierda para no romper la racha o como sea que se diga porque yo no sé de eso y es estúpido o sea dejar que una persona dejar de hacer cosas normales para estar en redes sociales por ejemplo mi abuela mi abuelita abuelito dime no mentira tiene cincuenta y qué te digo cincuenta y seis por ahí por ahí por ahí porque yo soy muy malo con los números y cincuenta y dos no sé algo y este normalmente antes ya no porque ahora está cuidando a a mis primas unas nietas de cinco o siete ay no me acuerdo y antes ella llegaba y llegaba a la computadora y se ponía a ver el facebook y a jugar jueguitos de facebook esos match 3 super bueno hay gente que le gusta sí pues pero yo no porque siempre es muy malo haciéndolos y no prefiero las plataformas en fin y a veces eran las qué diré once de la noche ya casi llegando a otro día y seguía a ella en la compu y estaba que se dormía empezaba a decir de una manera muy divertida la verdad es que me río mucho y llegaba y le decía yo porque yo le digo tita le decía tita no quieres irse a dormir y me decía no 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 un ratico más un ratico más y ese ratico era de estarse durmiendo pero todavía está en la compu o sea es una adicción muy fea también algo que ha ayudado es los fandom que los fandom la mayoría son un asco pero fandom en los que tengo que ver porque yo por haber razón me gusta tal franquicia diría que Undertale por ejemplo que tiene un fandom asco Sony que tiene un fandom asco no no es un fandom asco no es que asco es un fandom tonto porque a veces yo que sé alguien saca un video de teorías en plan que puta no que Tails Doll es demonio no sé qué no sé cuánto y él ayudó a la creación de eso es creepypasta y hay gente que cree que es real y no sé cómo lo hace eso es no no tiene sentido y gracias a las redes sociales los fandom se comunican de mejor manera se pasan sus imágenes sus dibujitos sus fanarts sus cómics sus mierdas etc 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 regla 34 que ay dios mío con la regla 34 es como si está en internet tiene que haber porno de ello y está mal porque ahí está de my little pony mi infancia arruinada infancia entre comillas porque la última vez que lo vi fue ayer y no sé y no sé a quién de moda se está hablando porque no sé si iré a publicar esto en algún lugar tal vez lo haga tal vez no en un momento de conversación loca con Mikey pero en fin recomendaciones que yo doy para usar una red social cuidar lo que uno publica porque si uno publica algo que no está bien tiene que saber que en algún momento le va a llegar una consecuencia por eso y si uno por ejemplo critica a alguien también le va a llegar a su consecuencia porque la gente odia y odia mucho es muy fácil también el hecho de no estar siempre metido en eso porque detesto gente que está en clases una compañera mía está en clases y agarra el puto teléfono para tomarse selfies y sugerlas al Instagram y yo como bueno primero mi teléfono es un asco de teléfono y si quisiera descargar Instagram me faltaría mucho espacio bueno no si podría descargarlo pero me funcionaría muy mal porque tengo muy poca memoria en el teléfono en fin yo no tengo eso y no le veo gracia las únicas redes sociales que tengo yo es Google más porque para hacerme mi cuenta de YouTube necesitaba Google más bueno no no necesitaba se me hizo solito prácticamente pero la uso porque me gusta de compartir imágenes y tal y los buenos memes los momos momos los momos chidori en serio no entiendo esas maneras estúpidas de hablar en fin también estaba diciendo recomendaciones ¿verdad? sí y última recomendación es que no se deje llevar por las redes sociales en general ya dije que no usarlas demasiado en plan estar en cualquier malito lugar en plan cagando y estar con el puto Facebook o el Instagram o el Twitter o lo que sea porque ya con un teléfono se puede cualquier red social sino que en todo en general uno no tiene que dejarse llevar en plan subir fotos deprimirse porque he visto casos de gente que se deprime por porque no le dieron like a una foto y es como Dios mío es una foto si eres una persona fea eres fea como sea no le van a dar like a una foto de una persona fea porque así es el mundo y si le dan like es porque no sé porque son familia y para la familia uno siempre es guapo pero nunca hay que dejar de lado la vida en sí porque un ejemplo es una historia que leí hace poco una historia una noticia de una muchacha que se metieron a robar a la casa y ella lo que hizo fue meterse en un armario tomarse una foto en Facebook y decir aquí casual me están robando pero igual estoy bien bella no mentira eso no fue lo que publicó pero en fin se tomó una foto de ella llorando y diciendo que se estaban robando y gracias a ellos los ladrones la encontraron pero también la policía y se salvó pero igual no debió haberlo hecho se estaban robando no debió haber agarrado el teléfono para para tomarse una foto y subirlo a una red social tenía que agarrarlo para llamar a emergencias y decir wey me están robando vengan a salvarme que me están robando bueno no a salvarme no ni que bueno a veces son agresivos ladrones de mierda estos pero es algo estúpido como frase final algo hermoso estoy improvisando así que tiene que ocurrirse algo como que ya y luego no tener que cortar mucho el audio porque no sé ni siquiera si voy a subir a este algún lugar entonces como va frase hermosa la vida es suficiente no importa que no pueda mandarse foticos y mensajitos bonitos con sus amigos siempre pero la vida en si es suficiente porque tenemos muchas cosas buenas muchos amigos muchas oportunidades que vivir y uno solo tiene que arrepentirse por lo que no ha hecho no por lo que ya hizo así que hay que vivir la vida real y no desperdiciarla en cosas que no se deben hacer o en cosas que no nos van a beneficiar amén y eso fue todo por esta grabación extraña que estoy haciendo si hago otra probablemente no sé qué pasará no sé si le subiré alguna red social probablemente youtube tal vez lo haga muy probablemente y hasta la próxima miau chau chau Gracias.